El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Francia vs España que corresponde a este partido de la gran final por la medalla de oro en el fútbol masculino en estos Juegos Olímpicos 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de Telemundo como también por USA Network y a través de la plataforma de streaming de Paycop mientras que en España será transmitido a través de La Uno como también por RTVE.es y en los países de Centroamérica, Sudamérica como también el Caribe y el país de México será transmitido gratuitamente a través de la plataforma de YouTube exclusivamente en el canal de Clare Sport así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo Gracias por ver el video